METARC Os presentamos un nuevo vídeo en el marco del proyecto METARC. En este caso, nos centraremos en el dibujo cerámico en arqueología. El objetivo principal de este vídeo es realizar un recorrido por los pasos básicos del dibujo cerámico, tanto a mano como a ordenador. Generalmente, en el estudio de los conjuntos materiales que contienen piezas cerámicas, independientemente de su cronología, se realiza un inventario completo de las mismas. Sin embargo, se seleccionan las formas más características para su registro gráfico. Se suelen dibujar los bordes, las bases o las asas, siguiendo unas normas básicas que veremos a continuación. ¿Qué necesitamos? Un fragmento de cerámica, material de dibujo técnico como papel, portaminas, goma de borrar y reglas. Y herramientas específicas como pie de rey, perfilador y una plantilla de diámetros. Por otra parte, para el dibujo vectorial, será necesario un ordenador que tenga instalado el programa Adobe Illustrator o Inkscape. En este vídeo, los ejemplos se basan en el programa Illustrator, pero los pasos se pueden seguir fácilmente con el programa de libre acceso Inkscape. A continuación, veremos los pasos básicos que debemos seguir para la realización del dibujo a mano, desde la orientación de la pieza a la toma de medidas pasando por el dibujo del perfil. En primer lugar, debemos orientar el fragmento cerámico. La pieza estará bien orientada cuando no pase la luz entre una superficie plana y el fragmento, ya sea de borde, como vemos en el vídeo, o de base. Seguidamente, deberemos calcular el diámetro. Este dato será importante para plasmar gráficamente la pieza completa en el dibujo a ordenador. En la imagen se ven tres métodos para extraer el diámetro, con un diametrón haciendo coincidir alguna de sus medidas con el borde o la base de nuestra pieza, con una plantilla de diámetros siguiendo el mismo procedimiento, y con una regla directamente, al tratarse en este caso, de una pieza completa. Además de todas estas herramientas, se puede utilizar un compás para calcular la mediatriz. Para poder dibujar correctamente una pieza cerámica, deberemos tomar medidas de altura y profundidad del fragmento conservado. Estas medidas nos ayudarán a dibujar la pieza correctamente orientada. En el ejemplo que vemos en pantalla, vamos a dibujar un plato. Teniendo en cuenta la orientación de la base, tomamos las dos medidas. En primer lugar, tomamos la altura con ayuda del pie de rey. Después, tomamos la profundidad, la distancia entre la base y el borde orientado. Con ayuda de estas medidas, podemos dibujar un marco que nos servirá de guía para ubicar el perfil de nuestra pieza cerámica. En este caso, vamos a dibujar una pieza que cuenta con un perfil completo. La línea horizontal indicará la profundidad conservada y la vertical, la altura. Con ayuda de un perfilador, dibujamos la parte externa de la pieza. Para orientarla correctamente sobre el papel, nos fijaremos en las referencias que hemos marcado previamente. Haremos coincidir, en este caso, el borde con el vértice superior izquierdo de la caja de dibujo y la base con el vértice inferior derecho. Con ayuda del pie de rey, tomaremos tantas referencias del grosor de la pieza como sean necesarias que nos ayudarán a dibujar su perfil interior. Seguidamente, combinando las referencias anotadas y el perfilador, dibujaremos la parte interna. Finalmente, observamos la pieza y retocamos nuestro dibujo. Dejaremos el trazado lo más claro posible, lo que ayudará a su vectorización. Para registrar gráficamente la decoración u otros detalles interesantes, será necesaria la realización de fotografías, siempre contando con una escala de referencia. Dibujo vectorial. Una vez que tenemos la pieza cerámica dibujada a mano, ya podemos vectorizar el dibujo. Primero preparamos el espacio de trabajo. Creamos un nuevo documento con Adobe Illustrator en formato A3 horizontal, marcando la opción de RGB y con una resolución mínima de 300 puntos por pulgada. Colocamos el PDF del dibujo escaneado en el documento de Illustrator que hemos creado e incrustamos la imagen. Si es necesario, podemos cambiar la orientación del dibujo. En este caso, lo hemos rotado 90 grados para que quede horizontal. Este tipo de programas funcionan con capas. En el panel de la derecha, podemos cambiar su nombre, crear nuevas o bloquearlas. Para poder trabajar mejor, debemos tener activos una serie de complementos, como por ejemplo, las reglas y las guías. El siguiente paso será crear una nueva capa para realizar el dibujo vectorial, la cual permanecerá activa. En cambio, es importante bloquear la capa con el dibujo escaneado identificado con un candado. Ahora es el momento de guardar el proyecto de Adobe Illustrator. Darle un nombre, elegir la carpeta y el formato editable con la extensión AI. No olvidéis ir guardando vuestro trabajo a lo largo de todo el proceso para no perderlo. Pasamos ya a registrar la información básica del dibujo a mano. Se redibujará la escala con la herramienta de Segmento de línea. En el ejemplo que veis en pantalla, dibujamos una escala simple, pero hay muchos modelos de escala. En cualquier caso, recordad que debéis seleccionar siempre un color y un grosor para el trazo. Además, se apuntarán las medidas de la pieza, diámetro del borde y de la base, en este caso, y si lo consideramos oportuno, podemos apuntar también las medidas de profundidad y altura. Si fuera necesario, podemos utilizar las guías horizontales para comprobar si la orientación del dibujo escaneado es correcta. Si necesitamos rotar el objeto, podemos hacerlo de manera manual o indicando los grados para que quede completamente horizontal. A continuación, dibujaremos la pieza. Podemos hacer zoom y trabajar con más detalle. Utilizando la herramienta de Segmento de línea, trazamos las líneas rectas que nos sean necesarias. Por otra parte, dibujamos el perfil de la pieza con la herramienta Pluma. Recordad darle un grosor y un color al trazo que vamos a usar, pero siempre sin relleno. Este trazo podrá ser modificado al finalizar el dibujo. Al mantener pulsado el cursor, podemos ver los tensores que indicarán la proyección del trazo y que pueden ser editados. Si nos equivocamos, siempre podemos volver atrás pulsando CTRL-Z en PC o CMD-Z en Mac. Cuando junto al cursor de la pluma aparece un círculo, indica que el trazo puede cerrarse y la figura está completa. Posteriormente, seleccionamos el dibujo y lo duplicamos. Para ello lo copiamos y lo pegamos en el mismo sitio. Aplicamos la herramienta Reflejo Vertical. De esta manera, podremos obtener la proyección del perfil dibujado. Finalmente, encajamos los dos dibujos. Recordad que podemos hacer zoom para tener mayor precisión. Ahora, ya podemos rellenar el interior del perfil izquierdo que está terminado y centrarnos en la proyección de nuestro dibujo. Para ello, recortamos la proyección con la herramienta Tijeras. El trazo que queda se debe cerrar usando de nuevo la pluma. Cuando aparece la línea oblicua junto a ella, podemos continuar el trazo. En este caso, comenzamos desde el borde. Para poder dibujar fácilmente una línea recta, se puede mantener pulsada la tecla mayúsculas de vuestro teclado. Por último, si fuera necesario, se pueden crear capas nuevas en las que completar el dibujo, por ejemplo, decoración externa, decoración interna, decoración de labio, orificios, precocción, etc. En nuestro caso, simplemente vamos a indicar con una línea la forma de la base. Finalmente, exportamos el documento. Primero, colocamos la escala en el lugar más adecuado cerca de la pieza final. No olvidéis ocultar la capa del dibujo escaneado desactivando el icono del ojo que aparece en el panel de las capas. También ocultamos las guías y dibujamos un rectángulo a modo de recuadro para evitar que se exporte la hoja en tamaño A3. Seleccionamos todo y vamos a Archivo y Exportar como. Es conveniente elegir el formato JPG o TIFF. Ahora solo queda observar el resultado final de nuestra pieza cerámica digitalizada. Esperamos que os haya resultado interesante este vídeo paso a paso para el dibujo de piezas cerámicas en arqueología. Si queréis visualizar otros vídeos del proyecto METARC, os invitamos a seguirnos en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!